La parte central del interface es la que se conoce como canvas o lienzo. En esta parte podemos desde document cambiar algunas opciones. La más utilizada desde mi punto de vista es evidentemente cambiar el tamaño del documento. Por defecto está a 640x480 de resolución. Esto quiere decir que si nosotros hacemos zoom in o zoom out de repente el documento, aunque yo lo puedo orbitar, tiene una resolución en píxeles muy evidente. Si yo quiero trabajar con un poco más de precisión o con un poco más de comodidad yo lo que haría sería cambiar el tamaño del lienzo. Para ello iría a document y subiría la resolución. Luego pincharía aquí en resize, diría que sí, y cambiaría el tamaño del lienzo. Lo que pasa es que los elementos que estábamos editando en 3D quedan pegados como si fuera una imagen 2D en el lienzo para poder cambiar ese tamaño. Entonces lo que tendría que hacer es pulsar control n, que sería como limpiar el lienzo, o New Document, y redibujar de nuevo mi elemento 3D que es el que estaba editando. Como podéis ver, ahora se ve con mucha mayor resolución y esto me permitiría trabajar con más comodidad a la hora de modelar. Luego tenemos otro elemento importante dentro de lo que es la parte del documento que son las capas. Yo por defecto tengo una capa creada y puedo crear varias capas más, hasta 16 si no me falla la memoria. Pero estas capas no funcionan igual que en Photoshop. Por ejemplo, las capas que están más arriba o más adelante no están por encima de las que están más atrás. Sino que cada una de las capas tiene una información de profundidad en Z. O sea, lo que llamamos pixel. Tiene una profundidad de pixel. Y para ser sincero, a mí no me gusta en absoluto cómo gestiona ZBrush las capas estas. Están pensadas sobre todo cuando vayamos a hacer una ilustración desde principio a fin en ZBrush y no vayamos a trabajar para exportar a otro software. Así que realmente las vamos a utilizar poco en el vídeo. Pero hay una cosa, y es que aunque yo tenga el documento creado con una resolución, yo puedo coger, por ejemplo, el lápiz y intentar colorear de un color el lienzo. Pero fijaros, yo estoy pintando y no hace nada. ¿Por qué? Porque para poder pintar información de color, primero necesito tener información de profundidad. Si yo aquí activo esto, que es el Zat, que es para indicar profundidad también, sí que podría pintar. Y si os fijáis, veis mi trazado que tiene como una sensación de montañeta, como una sensación de profundidad. Es por eso que puedo pintar el color. Si nosotros no queremos, digamos, tener sensación de profundidad y lo único que queremos es utilizarlo para hacer un dibujo rápido o un sketch en 2D y no queremos utilizar la información de profundidad, lo que tenemos que hacer es ir a Layers y dentro de Layers, con el color picker en un color, digamos, neutro, blanco, por ejemplo, decirle Fill. Esto lo que hace es rellenar toda la capa con un color asignándole un valor de profundidad a esa capa. De esta forma ahora, si yo quisiera trabajar solo con colores, yo podría trabajar con colores de forma plana sin necesidad de añadir información de profundidad. Vamos a ver... ... ... ... Gracias.